¡Vaya por él! ¡Vaya por él! ¡Vaya por él de este lado! ¡Vaya por él! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡No te muerdes! ¡Ya se fue a atrever! ¡Mano cadena! ¡Mano cadena! ¡Gárralo ahí! ¡Mano cadena! ¡Bravo! Fue un rescate por el Departamento de Canales de Servicios Públicos de Tampico Ya lo rescataron al pobre perro, pobre animalito Fue rescatado por personal de servicios públicos del Departamento de Canales ¡Le fue salvada su vida el pobre perro! ¡Pobrecito perro!